Hoy es domingo, tarde de descanso y vamos con un monólogo de mi autoría, Oscar Sandoval Martínez. ¡Shh! ¡Radio Pasillo! ¡Claro! Aquella abrió bien los ojos y la otra cerró la boca. Una cuando rompió su cerrojo y la otra porque está rota, pero se filtró nomás. Además, resulta que entre tanto barrio amontonado hay sitio que garpa mucho, el llamado gallinero. Donde no existe pollero y se embrolla en la pollera de tanta dama anticuada, de emperivollada lengua que sin importarle nada, chisme y secretos de clama. La cosa está bien servida cuando pasa de la raya, se sirve a la hora del té, acompañado con masas. No sale con detergente, ni la oreola de la mancha. ¿Vio usted a usted? ¿Le parece? Parece que la muchacha de enfrente y el muchacho de la otra cuadra y la viuda y el solterón de la esquina y la vieja de verrugas andan en cosas extrañas, todo en maraña mezclado. En chiquero, aunque no exista porquero, pero sí porque es de celos y de novias y porteros. La mentira es bien fulera cuando el chisme es de ruleros, pero mucho peor será cuando deambulan las calles con pantalón y sombrero. Y la parte de este escrito toca al hombre que en vez de ser masculino dedica tiempo al vecino para criticar si sale con muchachas de la calle o con señoras coquetas, cuarentonas y pebetas o cualquiera de la cuadra. Seguro, seguro ese es pata y lana. Como el agua corre el río, el chisme se hace importante. Cuando se toca con guantes en los salones y salas, aquel con esa mucama y ella que no sabe nada, la suegra los descubrió, pero como él sabe cosas de ella, bien se calla la boquita, ya no se enoja ni grita porque teme descubrirse entre secretos de alcoba, un barrer debajo la alfombra, la miseria con la escoba. El chisme viene a cerroncha en las veladas de gala en balcón de residencia porque balconear es viejo, vamos. Supo espiar bien por el postigo y la puerta se cerró cuando a su marido vio cortejándola a su hermana. Así el despreciado y rancio chisme que acompaña a todos y entra por ojos abiertos de cuanta abierta ventana. Y aquella puerta tan loca que se abre por momentos y suena a cuento el chimento, pero seguro que aún garpa. ¡Rumor! le dicen algunos, porque así suena mejor, pero traerá mal olor, como en vieja Dinamarca, tan nauseabundo que abarca todo patio y comedor. Habladuría de entonces, dicen los viejos escritos, pero el chisme está maldito. Y pasa de boca en boca. Falsedad, filfa, gallofa, habladuría e historia. Tanto término sin gloria, sinónimo para contar este cuento que saldrá por otro agujero. Abertura y aventura para sacar bien el cuero hasta quitarle la ropa al más puro, al más galante y a la inocente muchacha que se fue a dormir solita, pero no la vio, señora. Dicen, dicen que está embarazada. La murmuración no es gratis, no. Mucha TV trucha paga por chimentos y secretos de tanta gente decente que se casa y se descasa. Perdón, me dejé llevar. No es mi lengua, es el teclado que me invita a delirar. Con tantos chismes y cuentos, la culpa la tiene el viento que lo hace desparramar. Yo no quiero difamar, pero digo la verdad que me lo contó ahí no sé quién, ni cuándo, dónde, pero el chisme no se esconde y está bien que corresponda compartir con los demás. No está bien el ser mezquino y aquí me pongo a cantar, digo, a contar. Esto no me lo ha contado nadie. Lo descubrí yo solito o lo escuché de repente. Cerré bien la ventana porque yo no quise oír, pero como justo, justo la puerta tuve que abrir, no me resultó sencillo. ¡Ay, me olvidé del pasillo! Al que le encanta decir lo que escucha por ahí, aunque sea una mentira que a mi lengua bien madura no le gusta repetir, pero aprovechan los dedos y las miserias del cuero se ponen pronto a escribir. Eso es todo. Buenas tardes.